... Considero que Estepona necesita más camas hoteleras, necesita más ofertas... ...porque existen muchos hoteles en el extrarradio... ...sin embargo, en verano la población se triplica por tres... ...y todos están en el extrarradio y consideramos desde el Partido Andalucista... ...que es necesario más camas hoteleras, porque en el casco urbano... ...es verdad que existe un proyecto que se está llevando a cabo en el bulevar... ...pero consideramos que es insuficiente. Ahora mismo es fundamental el avance, el desarrollo de las nuevas tecnologías... ...porque atraería el turismo de negocios y vacacional... ...es verdad que reivindicamos que en cada una de las habitaciones... ...en recepción, en cada uno de los puntos de los hoteles... ...exista wifi, porque como he dicho atraería otro tipo de turismo... ...que es el turismo de negocios, que son los que realmente importan... ...y aparte de eso también existe un palacio de congresos... ...que considero que está infrautilizado... ...y eso potenciaría y generaría y atraería el turismo de negocios. Desde el Partido Andalucista reivindicamos proponer la creación... ...de más establecimientos rurales... ...para potenciar el turismo de interior en nuestra localidad. ... ... ... ... ... Gracias.